¡Hey! ¿Qué onda? Chicos y chicas de YouTube Aquí Ader, no me ven, no me siento noventa y no ve Y... Y en el día de hoy estamos en este juego No, la verdad es que este es un comercial Perdonen, pero es que No puedo quitarlo Y bueno En el video anterior No sé cuántos videos Fueron anteriormente Que subí La parte en donde jugaba el juego de Jeff the Killer Iba a subir el juego de Slenderman Y bueno, aquí se los traigo Y... ¡Ay! No puede ser No puede ser que haya eso Pero lo hago por ustedes Lo hago por ustedes Voy a jugar el juego de Slenderman Que seguro es de Slenderman Sí, es de Slenderman Y... me han dicho que Que es menos peor que el de Jeff the Killer No sé, la verdad es que no sé apenas Lo juego Bueno, vamos a jugar ¿Jugarlo al menos una partida? ¿Rápida? ¿O dos? ¿Dos o una? ¿Dos o una? A ver Se puede día y noche Pero ahorita no tengo los días Así que no puedo A ver, dice Noche Fácil, difícil Eh... no sé Voy a ser un poquito fail Vamos a ponerle fácil Encuentra y recoge ocho notas para ganar Usa el control izquierdo para moverte Y arrastra en el lado derecho para girar Apaga la... La linterna para ahorrar energía Recoge baterías para usarlas más tarde No le... no le mires Ni te acerques a... Demasiado A Slenderman A ver A ver Aquí ya estoy Avanzando Avanzando Es que no alumbra mucho esto Aquí no puedo Ahora vamos a buscar en este árbol No, sí creo que da más miedo que el de Jeff the Killer Porque el otro se veía mejor Sinceramente se veía mejor Pero aquí no veo nada En serio O sea What the... No veo ni nada No veo nada Se los voy a dejar en la descripción Para que lo jueguen Y se entra el mismo temor que yo Porque en serio que no veo nada Ojalá ahí fuera Jeff the Killer Para enfrentarme con él Y por decir todos esos Eso me va a parecer, ¿no? Ay, no veo nada Para servir de ese árbol Vamos a buscar Al menos unas Cinco notas Como la anterior Ok, ya Ok, ya Veo algo ¿Ah? Una nota No, 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 no No, no, no No, no, no Espero que no sea una mala No, la de Slenderman Ya me voy Ya me voy a venir a por mí Ya me voy a venir a por mí Ya tengo que hacer Ya, listo Tenemos una Vamos por las otras siete Bueno, hay que menos Intentar Conseguirlo, ¿no? A lo mejor Estaría bien Que pueda correr En caso de que Estar Slenderman ahí Y me quiera matar con sus tentáculos O su mano blanca O dejarme alguna trauma psicológica O algo Uy Tengo muchos escalofríos Ahora no Ahora no voy a gritar como niña Como en la anterior Porque la verdad es que Se me asusté mucho Uf Y no me acuerdo Y no me acuerdo si fueran dos partidas En el anterior video Voy a llorar, gente Voy a llorar Uy, uy No veo nada No veo nada No puede ser Siento que me siguen No veo nada Solo apenas se vio el piso ¿Pero qué? No veo nada Es mi imaginación O hay árboles Hay árboles Al fondo No Creo que son manchas Ay Ojalá se pudiera Aumentar más el brillo Porque no puedo ver nada ¿Qué hay aquí? Ay Yo no puedo Más amantar más ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¿Qué pasa? Trama psicológico En tres Dos Uno Vamos Slendy El padre me ha pegado Más fuerte que eso Demuéstrame lo que sabes Menú La verdad es que no pude ver nada ¿Es en serio? A ver opciones Vamos a ver Si podemos aventar Sensibilidad No puede ser No puede ser Movimiento José Invertir Idioma Español Otros Volumen de música Mostrar hojas Controles No No dice No dice ni siquiera Para Amantar brillo Porque no veo nada Absolutamente nada A ver soporte Dice Manda un correo Reportando problemas O sugerencias O sugerencias Un correo en blanco No es de ayuda O sea No entiendo A ver No, no voy a enviar nada Porque no sé No sé lo que me estoy metiendo No, quiero jugar en día A ver No A ver Ahora vamos a jugar en difícil Difícil Ya vemos que Slitherman No es tan aterrador Como el jefe de Quilero Es lo mismo Son las mismas instrucciones Que ahorita les leí Dice Encuentra y recoge Ocho notas Para ganar Bueno, ya está Y aquí Ah Ya sé Cuál es la diferencia De aquí La diferencia Es que ya no tengo Mucho La misma batería Que en Fácil Tengo muy poca Y se va bajando Cada vez más Y si pierdo la primera Ya lo dejamos hasta aquí Porque Están muy miedosos Son muy miedosos Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Qué es Slitherman? No nos deja Ni correr O sea ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, vamos a Donde estaba La Una A ver A ver A ver A ver A ver Por lo menos Ya sabemos En dónde está Una nota Que es Donde nos mata Pero Por ahora No vamos A ir allá Porque nos da Mucho miedo A mí Por lo menos Me da mucho miedo Bueno Ocho Ocho de cero No Cero de ocho No veo nada No veo nada A ver En ese árbol No veo nada Vamos a buscar El baño El baño El baño El baño El baño me gusta El baño Es para mirar Y hacer popo Para hacer popo No puedo más No puedo más No puedo más No puedo Con cara Con cara Con cara de Con cara de Con cara de Corrector No vengas por mí Cabeza de Color corrector Blanca Blanca Blanco Se ve que tomas Mucha lechita No has madurado No has madurado Que no tomas agua Y por la lechita Por eso estás blanco Vamos a provocarlo Ey Que no vas a venir A por mí Ven a por mí Siento que alguien Me sigue No puede ser Sigue siendo Un bebé Un bebé Chillón Que solo busca Matar a la gente Por Por berrinche Berrinchudo ¿Qué pasa? Ah no es una nota ¿Cuál es su estrenma? Es una nota La misma que recogimos Hace rato No 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 Ah Dice Ayúdame ¿Pero qué te ayudo? ¿Te ayudo a madurar? ¿Te ayudo a conseguir una novia? ¿O qué? Help Help me No 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 Por favor No 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 Berrinchudo No 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 veo nada. Creo que sería mejor que apague esto porque... No, sí, es que sería lo mismo que no viera nada. ¿Ya viste? ¿Ya vieron? Bueno. ¡Ah! ¡Me veo el hinchudo blanco! ¿Por qué no vienes? ¡Tengo un pozo de leche! ¿No quieres un poco? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah, no! ¡Mi pila! ¡Mi pila! ¡Ah! ¡No! ¡Mi pila! ¡No! ¡No! ¿Rick? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! No puedo más. No puedo más. No puedo. ¡Ah! ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Vi a alguien alrededor de mí! ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Apenas se vio el cerro! ¡El cerro! ¡El cerro que está allá! ¡La montaña! ¡Lo que sea! ¡Aquí duramos apenas cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Otra pila! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡¿Dónde está? ¡La nota! ¡Estaba por aquí! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Migrant! Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video Lo voy a dejar en la descripción para que lo jueguen También la aplicación que anteriormente les dije que les iba a dejar todo Bueno Ahora no tengo página de Facebook ni de Twitter Pero la conseguí pronto, pronto, pronto Bueno denle like, suscríbanse por favor Y bueno Hasta la otra Adiós ¡Gracias!